Queremos iniciar la jornada de entrevistas con los primeros invitados, el doctor Patricio Aroa Yerbe, analista en seguridad, director de la universidad, rector de la universidad de posgrado IAEN, y también lo invitamos al doctor Huespin, especialista en temas de seguridad, para hablar de la situación interna que vive el Ecuador, con el control exitoso que ha sido de las cárceles, con la participación de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, esto pudiera llegar a su fin, van entregando como las cárceles en los ríos, y aquí se necesita un control permanente. Si a esto sumamos la ayuda importante de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas, viene a contribuir a sumar lo que requiere el Ecuador para enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la narcopolítica, que busca reformas penales para la impunidad. Empiezo con el doctor Patricio Aroa, rector del IAEN, cómo enfrentar estos momentos cuando vivimos un estado de excepción que va a terminar el 8 de marzo, se puede ampliar 30 días más, pero aquí se requiere controles permanentes con la ayuda internacional, evidentemente en primera línea, la ayuda americana. Buen día, doctor Patricio Aroa. Gracias, estimado licenciado Miguel Lugadeneira, buenos días, un saludo cordial a su gran audiencia. Al momento llevamos más de 30 días en esta situación de guerra interna, y eso es importante reconocer e identificar. El problema que vive el Ecuador y la situación que vive el Ecuador no solamente es un estado de excepción, es un estado de guerra interna, y como tal, una guerra, sea interna o sea internacional, no empieza con un decreto y no finaliza con un decreto. Nosotros debemos recordar que el decreto 111 fue establecido por el presidente de la República, reconociendo la existencia de un conflicto interno armado. Esto quiere decir que ya el conflicto estuvo allí, que el conflicto estuvo presente, y por lo tanto ese conflicto fue reconocido por el estado y obviamente enfrentado sobre el estado ecuatoriano. Entonces, no importa y no interesa que el estado de excepción dure 60 días. Nosotros debemos recordar que la diferencia existente entre una emergencia y un estado de excepción, la emergencia está presente, y el estado de excepción son las circunstancias o las medidas excepcionales que se adoptan con la finalidad de atender de la mejor manera esa emergencia. Simplemente yo ponría un ejemplo, ¿qué tal si el día de mañana erupciona uno de los volcanes que nosotros tenemos y afecta gravemente la población? Esa es una emergencia, y las medidas que se adopten para subsanar esa emergencia es el estado de excepción. Entonces es lo mismo, la guerra interna está allí presente, la guerra interna está determinada con la presencia de 22 grupos terroristas que han sido declarados la amenaza para el estado ecuatoriano. Y el estado ecuatoriano con sus fuerzas armadas, con sus fuerzas legalmente establecidas, y que además son los representantes del estado para mantener y conducir el monopolio de la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza y la violencia. Entonces, frente a esto, el estado de guerra interna es el que está matizado hoy por la acción de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, ¿por qué actúan en contra de las cárceles o han tenido una acción en las cárceles? Porque las cárceles se convirtieron en los cuarteles generales de estos 22 grupos terroristas, y el momento en que se convirtieron en cuarteles generales, en cualquier guerra, esas cárceles, esos cuarteles generales o los cuarteles generales se convierten inmediatamente en un blanco militar. ¿Qué es un cuartel general? Un cuartel general es el lugar en donde se encuentran los mandos y los estados mayores de las fuerzas en conflicto. Los cuarteles generales son los sitios en donde se acopian inteligencia y se acopian también bienes logísticos. Y eso es lo que ha sucedido en las cárceles. Nosotros estamos viendo permanentemente que desde las cárceles estaban los mandos de estos grupos terroristas declarados enemigos del estado o amenazas al estado. Desde las cárceles vemos que ahí se acopiaba una enorme cantidad de armamento y equipo de comunicación. Almacenaban artefactos explosivos, municiones, droga inclusive. Entonces, eso quiere decir que este cuartel general, desde luego, era un blanco para las fuerzas armadas. Eso está establecido en los convenios de Ginebra y esto es importante. El momento en que el país está en guerra no está sujeto a la justicia ordinaria. No está juzgado, los elementos en combate no están juzgados por la justicia ordinaria. En este caso, las fuerzas armadas están amparados bajo los convenios de Ginebra. Quiere decir esto que están amparados bajo el derecho internacional humanitario. Y, desde luego, si es que hay los excesos y riñen la acción de las fuerzas armadas en contra de lo que establece el derecho internacional humanitario o los derechos internacionales de los conflictos armados sustentados, desde luego, en los convenios de Ginebra, ellos tienen la Corte Internacional de la AIA, que es la jurisdicción que juzga a los crímenes de guerra. Entonces, no puede venir un juez de cualquier situación y decir, no, las fuerzas armadas han actuado de tal manera o se están violando los derechos en las cárceles, de manera alguna. Hoy, las cárceles están siendo objetivo militar, están siendo conquistadas y recuperadas por el Estado como parte de la soberanía de la que fue violentado el Estado ecuatoriano. Es decir, el Estado ecuatoriano perdió la soberanía en las cárceles, pero también es importante que nosotros consideremos que en las cárceles están bajo el control al momento de las fuerzas armadas, pero están entregando, no están entregando las fuerzas nuevas nuevamente a cualquier persona, están entregando a la jurisdicción que corresponde dentro del Estado ecuatoriano. Pero el momento que hay esa entrega, siendo un objetivo militar, la última fase de un objetivo militar es la consolidación del objetivo. Esas cárceles deben ser consolidadas como tal y mantener el control permanente por parte de las fuerzas armadas mientras dure el conflicto, no mientras dure el estado de emergencia. En las guerras termina cuando se alcanzan los objetivos y los objetivos claramente dados por el presidente de la República, es decir, una sucesión de objetivos. El objetivo político es neutralizar a las fuerzas armadas, perdón, a los grupos terroristas que enfrentan al Estado ecuatoriano y por lo tanto enfrentan a las fuerzas armadas. Doctor Patricio Aro, si el problema es permanente, es un conflicto armado interno como estableciera el decreto 110 y el 111 del Estado de excepción, el papel de fuerzas armadas debe seguir siendo excepcional como es su tarea constitucional en este momento, cuando se necesita fortalecer sus capacidades, fortalecer los controles, por ejemplo en el caso de los centros penitenciarios. Sí, el momento en que el Estado ecuatoriano declaró una guerra a 22 grupos terroristas está declarando un enemigo interno. Este enemigo interno fue absolutamente identificado y desde luego él es beligerante. El grupo interno, y eso es importante diferenciar y quiero diferenciar también. Estos 22 grupos terroristas no son combatientes, entonces ellos están sujetos a las normas y a la jurisdicción nacional dentro de lo que ha sido establecido en las leyes nacionales. Pero las fuerzas armadas, bajo el amparo de la ley supranacional, que es el derecho internacional humanitario, están amparados también por esta norma. Es decir, la acción bélica inclusive está enmarcado dentro de la jurisdicción. No se puede actuar como quiera. Hay normas que deben ser observadas por los combatientes y las fuerzas armadas en este caso son combatientes. Son combatientes porque están representados al Estado y reconocen plenamente cuáles son las condiciones para ser representantes del Estado como tal en un momento de conflicto interno reconocido, insisto, por el derecho internacional humanitario. Pero el momento en que las fuerzas armadas están conduciendo operaciones militares y los beligerantes que no son combatientes, los 22 grupos terroristas, porque los combatientes deben ser claramente o deben tener claramente algunas características que les identifican como tal. Primero deben tener una bandera, deben tener una bandera que les identifique que forman parte de una organización. Segundo deben tener un liderazgo, un liderazgo que conduzca las operaciones y también que sea responsable o asuma la responsabilidad de la conducción de esas operaciones. Debe portar las armas a vista de los demás combatientes y también debe actuar con un emblema o con un uniforme. Esto de manera alguna existe en los grupos, en los 22 grupos terroristas. Por lo tanto, ellos no son combatientes, ellos son beligerantes, como en efecto dice el decreto 111, pero no están sujetos al amparo de las leyes internacionales de la guerra. Entonces, bajo esas circunstancias, las Fuerzas Armadas para enfrentar a estos grupos han realizado 93 mil 939 operativos, en los cuales hubo ocho terroristas abatidos, se capturaron 2 mil 352 armas, hubo 7 mil 712 detenidos, de los cuales 741 son terroristas. Pero ojo, todavía los grupos terroristas no están dando cuartel, es decir, no están enfrentando a las Fuerzas Armadas como tal. Pero esto es preocupante y es sumamente preocupante porque, insisto, no estamos sujetos, la guerra no se acaba con un estado de excepción, la guerra se acaba cuando se alcanzan los objetivos propuestos. No puede por un decreto decir se acabó la guerra y punto. No, eso no ha sucedido a lo largo de la historia. Entonces, estos grupos que están enfrentando al estado ecuatoriano, vemos claramente que ya se han integrado nuevamente, por lo menos tres o cuatro de ellos volvieron a tener un liderazgo. Esto quiere decir, podría, que podrían estar al momento en una pausa operativa o conduciendo un repliegue estratégico. La pausa operativa es hacer un alto con la finalidad de reorganizarse, de reagruparse y de fortalecerse. Y el repliegue estratégico es replegar para alcanzar posiciones ventajosas que permitan enfrentar a las Fuerzas Armadas. Esto podría estar, insisto, sucediendo el momento en que no vemos una respuesta contundente por parte de estos grupos terroristas, pero hacia allá, hacia allá vamos. Entonces, la inteligencia, la inteligencia militar que obtiene información y confirma esa información, permite la conducción de las operaciones, la conducción de las operaciones hacia los que son, lo que son los objetivos militares de las Fuerzas Armadas. Es decir, en este caso, los cuarteles generales. Los cuarteles generales son, como hemos dicho también, son las cárceles desde donde se conducían las operaciones. Pero en los tiempos en que las Fuerzas Armadas actuaban bajo un estado de excepción, nosotros podíamos ver que sí no había la decisión política de que se controle totalmente las cárceles. Hoy, el momento en que se identificó, se reconoció la existencia de un conflicto interno, y hay un conflicto interno de formario, se ingresó a las cárceles, se consideró a ellas objetivos militares, y pues, este momento ya se están consolidando esos objetivos militares. Nosotros debemos recordar también que existen tres fases estratégicas que conducen todas las Fuerzas Armadas del mundo en operaciones militares, en un conflicto internacional o en conflicto interno. Concentración, movilización y despliegue. Hoy, las Fuerzas Armadas han cumplido estas fases estratégicas. Se movilizaron desde sus guarniciones de tiempo de paz, se concentraron en los principales sitios, y hoy están desplegadas en todo el territorio nacional, conduciendo operaciones militares. Insisto, bajo los esquemas de las leyes internacionales de la guerra, que son leyes supranacionales, y que todos los estados, así tengamos nuestra propia legislación, desde luego, todos los estados estamos en condiciones y en la obligación de cumplir. Por lo tanto, la guerra que está conduciendo, la guerra interna que está conduciendo las Fuerzas Armadas, solamente terminarán cuando se neutralicen. Eso dice el objetivo político. Es decir, claro, ratifico nuevamente el pensamiento de Clausewitz, que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Y el objetivo político, dada por la máxima autoridad política, es neutralizar a los 22 grupos terroristas. Eso están realizando hoy las Fuerzas Armadas, y solamente terminará la guerra cuando estos 22 grupos terroristas sean neutralizados. Hay información de que podrían ser más de 50 mil los miembros de estas organizaciones terroristas. Realmente no hay una evidencia empírica de que los números estén sobre estas cantidades. Al momento hemos visto grupos delincuenciales organizados que tienen 15, 20, 50, pero hablar en estas cantidades yo diría que es un poco arriesgado para enfrentar a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces, las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Estado a través de lo que se llaman los bloques de seguridad, que no es más que una organización temporal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, están conduciendo estas operaciones que buscan alcanzar la paz y la tranquilidad en nuestro territorio.